¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda? ¿Por qué? Parecen mojos de retiro, pobres pendejos Uy, ya salieron A la otra voy a mi izquierda Escuché una chingadera Que sabría Un che de ver que no se atacaban Nunca los cohetes a ti, cabrón También cuando se regenera la munición Se regenera toda la munición o nada más la del rifle Con razón, no deja de disparar No dejas ver No dejas apuntar No dejas ver, cabrón No dejas ver, cabrón ¿Qué quieres ver, güey? Pues a la que chingadera estoy disparando Esta es una pinche nube de humo negra Y ni siquiera le da, güey Es lo peor, ¿eh? Vámonos, pues Vámonos, pues Vámonos Seguimos avanzando Porque nos vamos a acabar aquí de matar Y el claptrap, güey Ahí se quedó, güey Al rato venimos a ver qué pedo con su vida Te quería morir, güey Sí, pues Avisaban mucho de él en todos los aspectos posibles Ah, qué madrazo le viene el hocico, güey Ya deja de aventar tanta granada, cabrón Mira, güey, está que chingando al M6 Nada más lo está haciendo por joder, güey Si hasta crees que lo está haciendo No, güey, como crees, güey No, güey, como que qué Busquen la caja fuerte De hecho, marca por acá De hecho, marca del otro lado de la pinche ¿Estará acá en el pasillo este mágico o qué pedo? De hecho, güey Es un cómico, mágico, desquitado No, pero es que ya se tenga otra misión seleccionada, güey Por eso, güey Andaba guiéndome mal Allá está, en aquel pinche, en el otro pinche lado En el otro extremo, perdón, del mapa, güey Ahí está, mira, cómo brilla en verde, güey Oye, tiene un candado acá ¡Gracias!